Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias como siempre por hacer click en este video. Les voy a platicar una situación en la que seguramente ustedes también han estado y cómo la resuelvo yo. Seguramente han enfrentado este feeling, esta sensación de despertar todos los días a las 6.40 con el ruido del despertador. Es decir, no quiero, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer lo que tengo que hacer, no quiero sacar al perro, estoy harto. Nadie me ayuda, todos los días es lo mismo. Sientes esta carga en tu espíritu, porque en realidad es una carga como en el espíritu y en el ánimo. Decir, estoy harto, ya no quiero más de esto. Sientes apatía, quieres solamente descansar, quieres algo que te motive, algo nuevo, algo que te impulse a tener energía, a hacer las cosas con gusto. Pero es súper difícil, a veces es súper difícil y te levantas y vas a la cocina y tienes que hacer tu comida tú solo porque nadie más te lo hace. Porque tu pareja está en la cama y le vale madres que tú tengas que hacer cosas. O porque tus hijos no se levantan a la hora que se tienen que levantar y entonces tienes que andar ahí de despertador. O porque sabes que se te hizo tarde porque tienes una junta y te tenías que alasear el pelo y son 20 minutos más y ya vas tarde. O tienes que sacar al perro y el perro se pelea con los otros perros. Y entonces es diario lo mismo empezar de malas, cansado, empezar a decir, ¿por qué tengo esta vida? Y luego a lo mejor te lanzas al tráfico y dices, una hora de tráfico. O tienes que irte en el transporte colectivo apretado con gente que no se baña, llega sudado a la oficina. Y luego te cuestionas, ¿para qué? Para estar viendo caras, para estar viendo al jefe que no me toma en cuenta, que no me ha llegado el aumento de sueldo, que no me dan nuevas cosas para hacer. Que a lo mejor ves que no hay crecimiento profesional y ves los chismes de oficina. Y luego tienes que llegar a la hora de la comida donde tienes que convivir con gente que no te cae bien. Y escuchas puros chismes de oficina, puro bla bla bla, ninguna plática que te enriquezca. Y todos hablan de sus hijos o del fútbol o de cosas que a ti no te interesan y dices, ¿por qué? Y entonces, cuando estás tomando un descanso, piensas que todo es normal. Y entonces ya vas a salir y empieza a llover. Y sabes que va a haber más tráfico, que la gente no va a saber manejar, que vas a llegar a tu casa con hambre y cansado. Que cuando llegues a tu casa no va a haber quien te salude. O que el perro tal vez ya rompió un sillón o un cojín. O que los niños no han hecho la tarea. O que no fuiste al súper y no tienes nada que comer. Que no hay comida para darle al gato. Y entonces, nuevamente, terminas tu día. Y antes de acostarte, te pones a ver Twitter. O te pones a ver tus redes sociales. Ves en Facebook la vida perfecta de la gente que pretende. Y te tienen harto. Ves la vida de tus ex compañeros de escuela. Con sus grandes trabajos, sus grandes viajes. Y dices, ah, porque te vas a Twitter y ves cosas sobre política. Sobre cómo la gente defiende a un ídolo político. Sobre cómo las cosas van mal. Cómo el empleo cayó. La generación de nuevos empleos, de nuevas oportunidades va para abajo. El dólar está más caro. Y entonces dices, ah, ¿por qué tengo esta vida? Y así nos llenamos de ideas, pensamientos que empiezan en la primer parte de nuestro día. Cuando tú despiertas, son tres, cuatro segundos que le dedicas a pensar cosas negativas. Y que empiezas a rumear todo el día hasta que te vuelves a dormir. Es un círculo vicioso de negatividad. Donde estás harto, donde estás cansado de que diario sea lo mismo. De que nadie te dé la mano. De no tener los resultados que esperas. Y dices, estoy harto. Y simplemente ahí hay de dos cosas. No empiezas a ser súper apático con la vida, con lo que te rodea. Con tus intereses. Con la gente con la que convives. O empiezas a entrar en depresión, ¿no? De alguna forma. Porque lo que estás haciendo ya no te llena. Porque lo que estás haciendo no es satisfactorio. Porque sientes que diario es lo mismo. Que es una carga que solamente tú tienes que llevar en tus hombros. Y es súper difícil a veces. La verdad es complicado a veces. Yo les voy a platicar cómo yo lo resolví. Por lo menos en la parte profesional. Hace 14 años, en 2005, me acabo de graduar. Y entré a una pasantía. Les voy a hacer otro video específico de eso. Pero el chiste es que me corrieron. Y yo tenía que pagar mi beca. Tenía ya una tarjeta de crédito que tenía con algunas compras. Y no tenía cómo pagar esas cosas. No tenía auto. No tenía experiencia laboral importante. Como para que alguien más me contratara. Entonces me entró mucha ansiedad. Y fue muy difícil decirle a mis papás. Oye, me corrieron. Por una idiotez que yo hice. Fue difícil. Y fueron meses de angustia. De ir a las entrevistas. Del estrés laboral. De saber si lo estabas haciendo bien. De no saber qué me deparaba el futuro. Y esos meses. Esos 3, 4 meses me sirvieron. Cuando finalmente encontré un trabajo. Donde estaba a gusto. Para echarle muchas ganas. Y ustedes podrían decir. Es que eso no lo es todo. Pero yo creo que realmente. Yo creo que realmente. Echarle ganas. Y tener una actitud positiva. Te ayuda muchísimo. A que las cosas sean llevaderas. Y que sean tolerables. A partir de ahí. Aprendí a no tomarme las cosas personales. A no enojarme. A hacer lo que tenía que hacer en mi trabajo. A tomar responsabilidad. De las cosas que tenía que hacer yo. No porque fuera muy bueno. Porque fuera un super ser humano. Que dijera. Ah, tengo toda la vida resuelta. Y soy super positivo. Nada me hace enojar. Nada. Todo eso. Lo resolví. Pensando en esos meses de angustia. Esos meses en los que sabía. Que no tenía dinero. No tenía para comer. No tenía para salir a divertirme. No tenía cara para ver a mis papás. De que 5 años de esfuerzo. De que me pagaron la universidad. Los había echado a perder. En la primera oportunidad. De conseguir un trabajo. Entonces, cada vez que en este nuevo trabajo. Me daban alguna actividad que no me gustaba. Pensaba en eso. Acuérdate cuando no tenías chamba. Acuérdate cuando no tenías ingresos. Acuérdate de las entrevistas laborales. Que son pendeadas. Acuérdate de cómo es tratar de andar repartiendo currículums. Y creo que si ustedes pueden extrapolar eso. A cualquier área de su vida. Les va a ayudar muchísimo. Hay en mi video de 11 cosas que tirar. Que pueden checar por acá arriba. Hay un comentario. O varios comentarios. De varias personas. Pero es el mismo. ¿Cuándo puedo tirar a mi marido? El marido. ¿Cómo le hago para deshacerme del marido? Dejar al marido también es minimalismo. Deshacerme de mi marido inútil. También es depurar. Y ahí yo me pregunto. ¿Por qué tienen esta idea? ¿Por qué están con alguien? Si ya no están a gusto. Si no son felices. Entonces una de dos. O cambian esa perspectiva. O de esta relación tóxica. O se divorcian. Para mí ya es muy sencillo. Pero yo creo que muchas veces. Son estas mismas ideas. Que vamos rumeando. Durante todo el día. Durante meses. Durante años. De ya no estoy a gusto. Ya no lo quiero. Ya no me trata igual. La comunicación está muy mal. El sexo no es bueno. Este. No me ayuda con los niños. No trae suficiente dinero. Seguramente tiene otra. No me pela. Ya engordó. Se descuidó. No me. No me quiere tanto como antes. Todas esas ideas. Las vamos cargando. Y entonces se vuelve una bola. De pensamientos negativos. Pero yo creo que más bien. Si ustedes son capaces. De recordar. Lo positivo. De cuando iniciaron esa relación. Probablemente. Eso cambie. ¿No? Y creo que eso. Aplica para todo. Si ustedes son capaces. De ver. Solamente. Las cosas buenas. De esa persona. Las cosas que hicieron. Que se enamoraran. De esa persona. Entonces. Muchas. De esas broncas. Imaginarias. Que tenemos con nuestra pareja. También se pueden resolver. Pensar en la parte. Que los hizo llegar. A querer entablar. Una relación con esa persona. Y a veces. Eso resuelve muchas cosas. No estoy diciendo. Que sea el secreto. Y la clave para todo. Porque a veces. La gente. Si cambia realmente mucho. Pero a veces. Son más nuestras ideas. Y más. La onda negativa. Que generamos. Que hacen que nos. Enganchemos. A. A la parte negativa. ¿No? A los polos negativos. Esto en metafísica. En el decreto. En yoga. En todas estas filosofías. Te van a decir. Que te. Que te quedes. En el lado positivo. De las cosas. Para que las cosas. Para atraer. Más cosas positivas. Y que mejores cosas. Lleguen a ti. Aplican el trabajo. Aplican las relaciones. Tengo otro ejemplo. Por ejemplo. A veces. En las mañanas. Cuando tengo mucho sueño. Es. A veces. Tengo que sacar al perro. ¿No? Y. Es complicado. Porque. A veces. Me quiero dormir. A veces. Simplemente. Me quiero dormir. Y quiero estar. 5. 10. 15 minutos. Más. En mi cama. Pero el perro. Quiere salir. ¿No? Lo saque ya. Y patalea. Y hace ruido. Y entonces. Digo otra vez. Lo mismo. ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué no lo saca Steven? ¿Por qué Steven no se despierta? ¿Por qué el perro viene y me molesta a mí? ¿Por qué? Tiene que ir al baño ahorita. ¿No? Y a veces. Digo. Es siempre lo mismo. Es. Les voy a ser muy honestos. Es un cansancio. Es cansancio. Es. Es. Es apatía. ¿No? Porque a veces. Nos. Echamos. Responsabilidades. Que no sabemos realmente. ¿Cuál es el peso real? ¿No? ¿Y cómo resuelvo esto? La mayoría de las veces. Salgo malhumorado. Digo. Tengo que sacar al perro. Pero. Cuando. Es muy curioso. Porque Haru sale siempre. A la hora que sale el sol. Siempre quiere salir a hacer pipí o popó. A la hora que sale el sol. Entonces. En algún momento. En el camino. Los rayos del sol. Entran. A través de las hojas de los árboles. Y llegan a mi cara. Y. Ese. Pequeño espectáculo. De tal vez. Diez segundos. Quince segundos. Que es. Una parte del trayecto que hacemos. Me hace. Pues darle gracias a la vida. ¿No? Por. Tener un perro. Por. Poder ver. El. El sol. Por poder ver los colores. Por poder tener el tiempo. De salir en la mañana. Sin estar a las carreras. A darle. A mi perro la vuelta. ¿No? Y es parte del agradecimiento. De. De considerar. Qué es lo que tienes. El día de hoy. Las posibilidades que tienes. El día de hoy. De decir. Tengo mis piernas. Completas. Puedo caminar. Puedo ver bien. Este. Puedo darle la vuelta. A mi perro. Disfrutar. El ambiente. Ver el sol. Eh. Sentir la humedad. De la lluvia. De la noche. Mientras. Otras personas. Ya están en sus autos. Corriendo. Hacia su trabajo. ¿No? Por ejemplo. Es una. Es algo que yo valoro mucho. Y es una tontería. Pero esas pequeñas cositas. Te hacen ver la vida. De una manera diferente. Cuando valoras. Lo que tienes. Contra. Situaciones. En las que podrías. No tener esas cosas. Te das cuenta. Que todo es cuestión. De perspectiva. Yo podría salir. Maldiciendo a mi perro. Porque me despierte. De más. Pero todos los días. Hay algo que me. Transforma esa perspectiva. ¿No? Y. Creo que eso es lo que les quiero sembrar. En este. En este video. Que valoren. Las pequeñas cosas. De. La vida. A veces la rutina. Es súper pesada. Pero. Habríamos. Que estar. En línea. Con esta idea. De que. Hay gente. Que no tiene lo que tú tienes. Y hay gente. Que le está pasando peor que tú. Y hay gente. Que sufre. Más que tú. Y que a veces esos pequeños problemas que nos inventamos y que creemos que son enormes. Realmente no lo son comparados con los problemas que otros pueden tener. Comparado. Por ejemplo. Con gente que no tiene trabajo. Con gente que no tiene para comer. Con gente que está sufriendo una enfermedad. Y que aún así salen adelante. Creo que esa es una parte importante. Que deberíamos de tener libros. Nos deberían de enseñar eso en la escuela. Valora lo que tienes. Valora tus posibilidades el día de hoy. Tu realidad. Valora que tienes un ingreso fijo. Que tienes una familia. Que tienes hijos. Que tienes alguien dormido en tu cama. Que cuando está. Que está ahí para darte apoyo cuando lo necesitas. Y creo que a veces damos por hecho las cosas. Como tener el trabajo. O tener que hacer cosas. O contestar mails. O tener que peinarte. Para ir a una junta. Cuando hay gente a la que se le cae el cabello. Tener que cortarte la barba. Cuando hay gente a la que no le sale la barba. Todas esas pequeñas cosas. Siempre. Si ustedes son capaces de ver. Las cosas negativas que creen que hay en su vida. De esa forma. Creo que les va a ayudar muchísimo. Ya les voy a dejar aquí el video. Porque ya me extendí. Pero lo que quería era sembrar esta idea. Como de. Si no hay que quejarse. Pero también. Si es válido quejarse. De vez en cuando. Es importante comunicar lo que tienes. Para que la gente te ayude. Y demás. Pero también creo que es importante. Que uno mismo sea capaz. De auto evaluar. Las situaciones en donde estás. Y ver. Que podría ser peor. También puede ser mejor definitivamente. Pero al día de hoy. Tienes que estar agradecido con lo que tienes. Y de eso también se trata el minimalismo. Yo soy Lucho Garram. Muchas gracias por haber visto este video. Chao.